Buenas tardes y una vez más aquí estamos en la tertulia ecuestre así que espero que todos se encuentren muy bien y hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a volar a españa así que vamos a estar acompañando a carolo y a santi allá en su tierra natal así que bueno vamos a introducir a leo cómo estás espero que esté todo bien te ve fino tiene buena cara hoy a la santi como estás a no votamos todo el mundo radiante y también ponemos a carolo lópez que sabe cabalario puntocom carolo cómo estás así que te quiero muchas gracias por todo el apoyo tratando con cabalario y también a ecuestre digital por todo el apoyo y el soporte que nos da con su software y a mariela y estefanía godoy que deberíamos de traerles un día al programa para que todo el mundo la ve igual que a ti alejandro jacuzzi debemos ponerlo en pantalla para que todo el mundo le pueda poner cara a los tantos nombres que le hemos dicho por los 30 más programas que hemos hecho pero bueno vamos a lo importante de hoy hoy vamos a tener una conversación con una persona que es bueno la verdad que es un espectáculo hoy tenemos a alfonso segovia don alfonso segovia de españa con alfonso te queremos dar la bienvenida mucho a este programa es un honor para nosotros compartir todos tus conocimientos y la audiencia seguramente va a disfrutar de todo lo que nos puedas compartir pero para hablar un poquito de quién es alfonso bueno y en este muchísima trayectoria de españa múltiples veces olímpicos a quien con excelentes lugares en segundos terceros gran premio en rota gran premio en españa campeón de un más alfonso me quedo corto con todo lo que han logrado y además medalla de la orden de cisneros así que alfonso bienvenido cómo estás pues divinamente y muy a gusto con todos vosotros pues te ves muy bien espero que todo bien por tu casa y te voy a hacer una pregunta porque medalla de la orden de cisneros explícame eso qué significa pues te cuento es algo que probablemente a lo mejor no se conoce mucho y es lo siguiente sobre el año pues sería mil 1970 a una cosa así me invitaron al concurso hípico de méxico en campo marte allí un concurso de tres o cuatro días cada día que ganaba un jinete tocaba en el himno de su país y yo pues tuve la suerte en el tercer día ganar la prueba entonces cuando salimos a la entrega de premios veo que no tocan el himno nacional español y yo les digo que me tienen que tocar el himno nacional español igual que habían tocado los otros días los signos respectivos de los diferentes países según que ganaba entonces me dijeron que no se podía hacer porque no había relaciones diplomáticas con españa entonces yo le dije que si no había relaciones diplomáticas y no me tocaba en el himno no estaba mi país entonces en ese momento yo me marché de la entrega de premios me quité la chaqueta me quité la gorra la puse en mitad de la pista y ahí les dije aquí me voy a quedar hasta que me toquen el himno entonces entonces el concurso se paró durante hora y media hubo un momento decía es que la banda que tenemos aquí no saben el himno nacional español y yo les dije bueno no se preocupen un disco como ustedes lo quieran o lo cantan o lo que les parezca no me importa que sea banda o no banda yo tuve la suerte de que a mí me tocó un caballo que era de un coronel cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo y el caballo un caballo francamente bueno y el hombre hizo todo lo imposible y consiguió él y consiguió el disco total que a la hora y media dos horas menos cuarto volvemos a yo recojo todos mis cacharros naturalmente nos montamos al caballo yo digo que se tiene que volver a repetir el la entrega de premios se repite la entrega de premios se toca el himno nacional español y allí no pasó nada gracias a dios se resolvió todo entonces lo sorprende el día de fuera y me marché para españa yo me fui a españa cojo mi avión y cuando llegó al aeropuerto de barajas pues allí había una cantidad de periodistas cámaras de televisión y yo decía quién será el personaje tan famoso que viene en este vuelo que yo no lo he visto y entonces según llegó allí pues resulta que era yo total que me hacen una me hacen una entrevista el embajador vino allí y bueno en esa época pues en la época de franco franco naturalmente estaba estaba allí era el jefe del estado y reciba una carta diciendo que por el acto que había que había hecho en méxico en favor de españa que se me concedía la placa la orden de cisneros esa es una orden que te da el en aquel caso generalísimo franco orden que eso normalmente son tres medallas para ponértela o bien todos los días si quieres en la solapa para salir a la calle o bien para el frac o bien para el y bueno pues allí fue ahí ese fue todo lo que ocurrió y dijeron en los periódicos decían la segunda versión de manolete porque el torero manolete hizo lo mismo hizo lo mismo una corrida de toros paró la corrida y hasta que no tocaron el himno pues no continuó la corrida o sea que yo fui el manolete de la bien interesante gracias por compartirla alfonso al cantado leo yo alfonso durante años fuiste es lo de luis álvarez de cervera y tú montaron boca y era un equipo español bastante fuerte en esa época españa fue fue muy fuerte en el deporte o era que estaba empezando los civiles a montar y cómo funcionó eso cómo fue eso hombre digamos que españa en la época cuando yo no montaba en la época de paco gollo haga siendo jinete joven en la épica no existía el jinete civil todo el equipo era militar y no había manera de poder entrar en el equipo nacional por lo que yo he oído no por lo que yo he visto entonces como paco gollo haga ganaba tanto y fue campeón del mundo y todo lo que tú quieras pues naturalmente no tuvieron más remedio que aceptar al primer civil que fue paco gollo haga y a partir de paco gollo haga ya empezamos un poco los los civiles yo ya éramos más bien mitad y mitad si tú quieres civiles militares y al final la parte militar se vino vino de cayendo y al final pues todo fue todo fue civil prácticamente todo el mundo era civil de repente pues a lo mejor si había algún militar los últimos que quedaron como militares que yo pueda recordar en mi época de activo pues era enrique martínez de vallejo el que vino por cierto la olimpiada de olimpiada de múnich con el val de luar y también alfonso queipo de llano yo cogí la última parte de empaco gollo haga pero solamente la acogí un año solamente un año y luego con enrique martínez de vallejo si he estado ya más años y también no he estado mucho con alfonso alfonso esta historia que quiero que cuentes ahora hay gente en españa que la conoce los más mayores sobre todo pero fuera de españa creo que puede ser bastante interesante me gustaría que nos hablases de la final individual de los juegos olímpicos de montreal 76 que cuentes lo que te pasó con val de luar porque fue un algo bueno pues tremendamente discutible desde el punto de vista de los jueces bueno claro claro no todo va a ser no todo va a ser bueno a bien correcto pues en los juegos olímpicos de munich que fue una auténtica desgracia para mí resultó lo siguiente cuando yo salía a la prueba individual era una pista de de arena pero con islotes con islotes de hierba no era toda de arena ni tampoco toda de verde tenía islotes que estaban decorados etcétera con tan mala suerte que cuando me toca en la campana yo yo tenía un minuto en teoría claro e intento empezar el recorrido y mete la mano el val de luar en uno de esos islotes de hierba estaba muy 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 blando y me sale cojo tan cojo que yo en ese momento no sabía si echarme pie a tierra pero en fin pensé vamos a esperar un poco a ver si se le pasa intenté trotar moverlo un poco con tan mala suerte de que se pasó el minuto y me eliminaron ahí naturalmente yo no estuve de acuerdo con el comité con el jurado yo al jurado fui junto con paco gollo haga y le dijimos lo que había pasado que había que repetirse la posibilidad de que yo pudiera hacer el recorrido total que por mucho que reclamamos no nos hicieron ni caso y yo no pude participar en la prueba individual o sea que eso yo creo que no estuvieron bien y que podrían haber sido más flexible y darme más más de un minuto o al ver que estaba medio cojo el caballo pues no haber tocado a lo mejor la campana o sea que fórmula sabía pero desde luego son auténtica desgracias para mí claro alfonso probablemente mucha gente no se acuerda de que una vez un español estuvo a punto de ganar el gran premio de ajen bueno para ser exactos varias a ver cuéntanos tu experiencia porque aquí hay dos grandes premios uno el de leopoldo y otro el de entonces de gego a ver cuéntanos mi experiencia pues mira mi experiencia fue la siguiente yo estuve un año es que creo recordar un año segundo y un año tercero pero el año que estuve segundo como no era época de tanta con que desde que hubiera tantas como se tecnología pues resulta que 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 de copesoa con el nayir hizo agua pero una agua descarada y no se la y no se la le dieron cuatro puntos con lo cual ganar el gran premio y resulta que claro si a él le dan cuatro puntos quedábamos un par de ellos más para hacer el desempate y entonces hubiéramos hecho un desempate entre el otro jinete y yo que no recuerdo el nombre del otro jinete entonces ahí yo quedé yo creo que como que ya contaba el tiempo del último recorrido y era mejor el del jinete el otro jinete pues se quedó segundo y yo quedé tercero pero hay la verdad yo tampoco hice nada por subir al jurado ni el jefe de equipo porque qué métodos teníamos para demostrar que había hecho cuatro puntos hubiéramos tenido que recurrir a lo mejor a la televisión pero para recurrir a la televisión y ver los cuatro puntos nos hubiéramos tirado mejor media hora una hora y claro parar el concurso de viaje en una hora no es lo mismo que para el concurso de méxico hora y media yo creo que las dos veces estuve tercero me parece porque otro año también estuve tercero a ver alfonso en una entrevista que te hicieron dice que quedate segundo con tic tac y tercero otro año con agameno pues sí es que esa relación yo tengo yo creo que podría haber sido eso segundo con tic tac y tercero con agameno sí pero han pasado tantos años que yo ya no me acuerdo pero era una cosa así o segundo y tercero o tercero y tercero pero sí entre los tres años el año que estás tercero con el agameno ayunté me parece que son de 5 que gana yo creo que gana cotie con él con el flambo es el año es el año que ganó es el año que ganó la hermana de david brum con el forever en el 80 fue así en el otro gana en el otro gana en uno de los dos gana el agameno el yo creo que gana el flambo con cotie no yo creo yo no sé si es una o ganó neko con el nayir no recuerdo ganó neko ganó neko pero hay un desempate hay un el año del agameno es un año que estáis en el desempate varios no estamos cinco y entonces yo en con el desempate entonces el flambo está segundo y gana y gana y gana y gana la hermana de david pues puede ser puede ser yo lo que sí tengo claro es que viendo mis posibilidades al ver a los cinco yo le dije vamos a salir a un buen ritmo pero nunca perder la cabeza para ganar el gran premio porque era el agameno no era tan súper rápido ya y a esas alturas yo tengo que hacer cuatro puntos y quedarme quinto y bueno terminé tercero alfonso cuéntame leo tú has seguido involucrado en el deporte y dice sé que ves el deporte bastante ahora y siempre existe la posibilidad que la gente diga no lo de antes fue mejor lo de ahora es peor o lo de ahora es mejor y lo de antes es peor y pero yo quisiera una opinión tuya sobre sobre que cuáles cuáles son los cambios porque no hay mejores o peores sino que en lo que ves tú como grandes cambios en el deporte efectivamente en el deporte como todo en la vida se va mejorando no hay ni mejor ni peor y es difícil comparar años unos años con otros años yo te tengo que decir que yo he notado mucha diferencia en la épica técnicamente los recorridos en sí bueno todos los recorridos son hoy día muy técnicos con respecto a la época que yo montaba que eran recorridos llamémosle menos técnicos pero que ha habido muchos cambios desde me reiterada hasta ahora estos cambios que yo veo son los siguientes hoy por ejemplo los obstáculos son más livianos son es todo más técnico las barras se cortaron mucho con respecto a cuando yo montaba son barras naturalmente más livianas el soporte que nosotros teníamos era más profundo y aguantaba más el toque hoy día ese soporte es más plano y es más fácil de que el derribo que venga rápido eso por un lado luego veo que las distancias en la época actual es todo más corto es como montar a caballo más bien hacia atrás entre comillas mientras que en mi época las distancias eran más largas y se montaba más hacia adelante incluso en el asiento de los jinetes hoy día el asiento de los jinetes es más vertical sobre el caballo tu cuerpo va más erguido en mi época había una inclinación a irte un poquito más hacia adelante y en especial el estilo italiano bueno pues esos casos cambios luego naturalmente hoy día una de las cosas que yo he notado que hoy día un triple es un salto más dentro de un recorrido sin embargo en mi época en mi época estaba todo prácticamente basado en el triple porque había triples que eran muy grandes todos ellos de mucho fondo y casi siempre de óxeles hasta el punto que cuando tú pasabas el triple en mi época recibías un aplauso bestial del público como si hubieras hecho una 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 marchada no hoy día el triple es una cosa es una cosa más luego no existe hoy día no existen óxeles de dos metros o por lo menos yo los que no los he visto en mi época había era raro un gran premio no tuviera alguno ser de dos metros bueno esos cambios han ido viniendo a mí me gusta luego también hay que ver que el caballo la cría ha mejorado una barbaridad el caballo de hoy día es un caballo de menos peso más ligero muy cerca más cerca del pura sangre justo lo contrario de cuando yo montaba cuando yo montaba eran caballos más pesados si tú quieras eran un poco más vastos hasta el punto de que nosotros utilizamos mucho la expresión este caballo es un armario porque eran caballos tremendamente grandes toscos no tanto no 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 tenía nada que ver con la clase de hoy día y eso ya ha desaparecido también es verdad que los obstáculos nuestros con respecto a lo de a lo de ahora pues al ser barras tan grande y al aguantarse tanto y por otro lado se armaban mucho los obstáculos se ponía demasiada decoración mucha maceta muchas flores mucha cosa de jardinería entonces eso te echaba bastante para atrás los caballos hoy día es veo yo más complicado y más difícil hacer un cero que en mi época no o sea que todo ha evolucionado mucho incluso también ha evolucionado mucho las pistas las pistas hoy día no ocurriría lo que me ocurrió a mí en la olimpiada de montreal eso sería impensable hoy las pistas son realmente maravillosas se cuida mucho al caballo y también es verdad que hoy día los caballos están a unos precios que hay que procurar que duren el máximo posible una pregunta alfonso vamos a intentar poner el vídeo de vamos a intentar poner el de los juegos olímpicos de munich para con tic tac en la prueba de equipos y a la acolación de lo que has hablado un poco del triple vamos a ver el gran triple de munich así que alejandro cuando tú quieras y pones lo mete si eres tan amable mirar mirar es eso ese era un oxer triple triple no sé si era la triple barra podemos ver una era una triple barra que quería ahora venimos ahora venimos a un doble de verticales estaba todo sobre a metro 60 desde luego el caballo saltaba la ría maravillosa me era una maravilla la ría era un caballo genial pero con una boca muy difícil que ahora os contaré después una anécdota luego está la famosa triple barra que comentaba carolo antes de la fotografía era todo era todo y observar que todo eran muy hermanos todos aquí quizás ven aquí el triple un triple de un gran oxer otro ser a un tranco muy ancho y menos mal que terminaba en un vertical porque realmente ya sólo que faltaba otro ser y ya hubiera sido la caraba entonces una olimpiada francamente grande muy grande veréis que los obstáculos están tremendamente armados los óxeres tienen a lo mejor pues todos están rondando por encima de los del 1 60 a unos 70 desde luego alguno 2 metros la triple barra unos 65 por 220 lleno de macetas y lleno de cosas bueno y sobre todo con 3 barras en la barra bueno por las 3 barras pero iba todo muy adornado iba todo muy adornado y luego eran barras todas muy largas eran barras muy grandes yo no sé las barras que tendrían en nuestra época pero tendrían a lo mejor 6 7 metros fácil o no sé incluso a lo mejor alguno más hoy estamos moviéndonos quizás en los cuatro y pico no eso los abrasantes en los tres y medio en los tres y medio en los tres y medio pues nosotros estábamos probablemente por encima de los seis en algunos de ellos y bueno habréis visto hoy día un oxer se monta a base de dos o tres barritas un par de ellas por delante y las barras de atrás naturalmente y en mi época a lo mejor había cuatro o cinco barras delante o sea que si tú ahí te pegabas una caída lo normal era hacerse daño hoy día se toca y por lo que no hoy día la vieja teoría del caballo esta es la vieja teoría de opondo alfonso de que nadie salía a una pista si creía que no lo podía hacer lo que dijo el otro día comentó un eco una cosa parecida no entonces bueno yo yo la es que es que hizo una bonita olimpiada el tic tac pero voy a contar una anécdota simpático que es el caballo cuando vino a españa se convirtió en un caballo era un caballo difícil si le ponía mucho en boca dura mucho hierro en la boca realmente no lo soportaba si le ponías poco te ganaba la mano y yo no sé cómo un día a mí se me ocurrió coger los alambres de las pacas de paja los que se ponían las pacas de paja para que no se desparramarán corté uno y se lo puse en espiral al filete a un filete normal y entonces conseguí algo un poco más un poquito más que un filete y con este intento el caballo se convirtió en una auténtica maravilla se convirtió una maravilla que ya no llegó a pararse a mí me llegó a dar cuatro o cinco talegazos al suelo que le dije un momento llegó un momento que le dije hago yo a la paco quítame el caballo y dárselo a otro porque yo no hago carrera con él y no y dijo no alfonso insiste 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 y se me ocurrió lo del tema del del filete una tontería ese hierro naturalmente me duraba pues dos no sé dos o tres días y al cuarto había que volver a ponerlo otra vez otro porque se rompía con el movimiento del del filete por el medio no pero bueno fue una cosa realmente curiosa pues una cosa siempre hemos hablado de que los jinetes los profesionales y siempre vemos la parte que se ve en el minuto de gloria no como digo yo es decir la parte pero nadie ve lo que hay lo que hay atrás cuéntanos porque cuéntanos qué fue poli para ti el mozo y poli para mí fue fue todo porque poli era un hombre de caballos era un hombre que me arreglaba los caballos que siempre menos tenía a punto y era una persona que yo ha sido el único group que yo he tenido con cuando compré mi para hacer me compró el primer caballo que fue el romero un caballo de picadero del picadero del club de campo pues el primer mozo que yo ya tuve fue poli y el último mozo que yo tuve brum que yo tuve fue poli con lo cual yo a poli le estoy tremendamente agradecido y ha sido para mí todo todo en la épica alfonso yo veo que los grum montan los caballos y antiguamente lo montaban también bastante hay más cargas y lo veo que tiene su brum que los monta siempre a ti el poli te montaba los caballos y te ayudaba nunca nunca me montó un caballo nunca me montó un caballo lo montaba yo y yo me pasaba horas encima de cada caballo porque yo era un enamorado del campo y mi vida de entrenamiento en invierno se basaba en irme al club de campo a la casa de campo que hay un sitio que tiene muchos sub cuestas subes y bajas y yo allí me pasaba pues ahora hora y cuarto con cada caballo subiendo y bajando puesta porque yo era de la teoría que si los caballos tú los tienes musculados aparte de que te duran más y se lesionan menos pues también luego ya cuando tienen que dar el do de pecho en grandes competiciones lo consigues y caballos que a lo mejor no son excesivamente para grandes grandes cosas los terminas subiendo subiendo de nivel porque yo creo que la pista quema mucho la pista quema mucho y como quema mucho yo en invierno no 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 nunca trabajaba en la pista siempre el campo alfonso a mí me gusta mucho hablar con personas como tú bueno primero por lo que te aprecio y te quiero pero hoy te respeto pero porque además has llegado a competir con gente como los dincheo doriola o vinkler luego has vivido tu época de jinete y luego has llegado también a competir con skelton con los wittaker con los fuchs etcétera me parece que has conocido una parte muy importante de este de este mundo pero si tú por ejemplo que preferías más la equitación de los dincheos o de stein claus o la equitación de vinkler y socamule dado que todos eran genios pero hacia dónde te tiraba más tu cuerpo digamos sin lugar a duda a mí me encantaba la monta de piero dinceo y a piero dinceo aunque sea una modestia aparte le decía a sus alumnos cuando yo salía porque me lo han contado ellos a nosotros nos decía nuestro coronel que nos fijáramos en tus recorridos cuando días a la pista porque yo tenía un estilo tirando a piero dinceo un estilo hacia adelante poquito inclinado con mi correspondiente chepa que esa no la puedo no la puedo evitar bien y bueno pues la verdad que a mí el estilo alemán me resultaba un estilo muy tosco y no 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 era el estilo mío ni el que yo apreciaba me gustaba mucho neko yo soy un gran admirador de neko un gran admirador de neko él me ha montado alguna vez algún caballo cuando yo le he dicho de neko a ver si me lo puedes afinar un poquito me ha echado manos yo le he montado caballos a neko y neko me ha llamado por teléfono a veces para por ejemplo me llamó una vez para ir a teherán en la época del shah de persia él me dice mira vente aquí monta un caballo y corres tú este caballo tú me lo corres por favor fui con él allí me dejó el caballo y le gané el gran premio con ese caballo o sea que yo tenía mucha fe en neko y teníamos un gran feeling entre entre nosotros dos al fondo al fondo es una pregunta perdón es como jinete esto es ahora otro punto de vista otro ángulo del deporte por ahí también estuve viendo que estuviste muy involucrado como organizador de eventos y sobre todo en madrid con excelentes resultados cuéntanos un poquito de esa experiencia pues mira los excelentes resultados es cuando te rodea bien las cosas te salen bien entonces yo tuve la suerte de rodarme bien incluyendo a nuestro gran amigo que tenemos allá al lado nuestro a don santis que me ayudó mucho bueno pues entonces yo empecé yo empecé primero como delegado de hípica al dejar el a dejar la competición el club campo un buen día me viene el gerente y me dice que porque no me incorporo a la junta del club de campo y estuve empecé por hacer el concurso creé un concurso nuevo que era en picadero cubierto en invierno que era el trofeo presidente del gobierno presidente del gobierno que en aquella época estaba aznar y bueno pues creamos ese concurso que era un concurso que tuvo mucho éxito concurso bien dotado y concurso al que me venía malamente 200 caballos luego estuve organizando durante ocho años el concurso de madrid el concurso de madrid pues estuve director del concurso si estuve durante ocho años y organice el campeonato de europa me fui con el gerente del club a los danes fuimos a hablar con la fe y a la fe y le propusimos el hacer el concurso y la fe y aceptó de buen de buen grado el concurso del campeonato europa salió también que la fe y pues nos propuso si podíamos hacer el campeonato del mundo ahí ya le dijimos eso ya era demasiado pollo tanto porque naturalmente no se hace el campeonato del mundo de de saltos era el campeonato del mundo de doma de completo de una cantidad de cosas que aquello en el fondo que tengo que decir que nos venía grande eso no se hizo y bueno pero el campeonato de europa si fue un éxito puesto naturalmente por por santi como 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 es lógico y bueno y a partir ya del campeonato de europa me parece que al año siguiente yo ya me fui de no la tendencia del año no 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 ya me dijeron del campeonato de europa en terario y después me fue yo después ya la dimití me parece no me parece ya después ya lo he de los ri de los dios yo tengo una pregunta a razón del del centenario tú hiciste el centenario y otra persona muy amiga nos fue Fue el presidente del comité organizador del 75 aniversario y yo estuve en los dos comités organizadores. Y te quería preguntar, ¿qué fue para ti, qué significó para ti hacer, 25 años después, el centenario de qué es para ti o quién es para ti el presidente del comité organizador del 75 aniversario? Bueno, yo creo que me estás hablando de Nicolás. Claro que estás hablando de Nicolás y para mí Nicolás, pues sabes tú que es como un hermano, como un hermano mi relación con Nicolás es extraordinaria. Yo conocí a Nicolás con 11 o 12, 13 años cuando yo compré un caballo de la ganadería de Jaime Torrebalma, que era primo de Nicolás. Me hablaron de aquel caballo, yo lo compré y Nicolás lo tuve de preparador durante un montón de años. Y ya a partir de entonces, pues yo viajaba siempre a todos los concursos nacionales con Nicolás y Nicolás para mí ha sido un referente muy importante en la épica, qué duda cabe. Leo. Bueno, yo quisiera aclarar quién es Nicolás, para que la gente del público entienda, porque en intimidad sabemos quién es Nicolás, pero por favor, dime el apellido, Nicolás. Bueno, Nicolás Álvarez de Borque, que fue un magnífico jefe de pista y que puso los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tú lo conoces muy bien, Leopoldo. Sí, por eso yo creía que la gente supiera que era Nicolás Álvarez de Borque, que es un hombre de muchísimo conocimiento ecuestre, mi amigo. Y creo que Nicolás ha hecho una labor muy importante por el ecuestre español y por el ecuestre mundial, inclusive, porque él ha desarrollado y desarrolló jinetes y caballos y desarrolló gente, ¿no? En su carrera, probablemente... Sí, no, yo te diría que, por ejemplo, Santi fue el alumno más aventajado de Nicolás y ha conseguido tener en Santi, pues hombre, junto con Leopoldo y algunos más, que estáis siempre en los primeros del ranking poniendo recorridos. Bueno, yo te lo agradezco, Alfonso, pero ellos son mejores. No, no, no. No hay mejores ni peores. Yo estoy convencido de que el diseñador de pista no es ni mejor ni peor. Es dependiendo de las oportunidades que tengas y cómo trabajes. Hay muchos diseñadores de pistas buenos en el mundo y Nicolás fue uno de ellos y ahora nuestro hermano y amigo Santiago, yo creo que es uno del grupo de los mejores también. Por supuesto, estáis en el top. Para mí estáis en el top. ¿Sabéis una cosa que distingue a los dos que estáis ahí y a Nicolás? Que todos habéis hecho una cosa, que es organizar cuando la gente no sabe muchas veces que Nicolás el concurso de Madrid le debe en mucha parte cuando llegó la crisis y en el año y él ya había puesto la Olimpiada de Barcelona. Pero todos los años de cuando estuvo la Pestequina en España, lo que la gente no sabe es que Nicolás era el que iba a buscar patrocinadores, principalmente a una empresa muy famosa, que entonces había un amigo suyo que siempre nos echaba una mano para poder hacer el concurso. Que Nicolás iba y él personalmente iba a buscar el dinero de aquellos concursos cuando nada era tan famoso. Luego, gracias a Dios, ya llegó él y luego trabajó contigo, que eran Matías y Chema y toda la gente de la oficina del club de campo. Pero Nicolás, durante años y años y años, era la cabeza del concurso, además de ser el diseñador, era la cabeza del concurso y él que buscaba el dinero para el concurso. Efectivamente y además el patrocinador de Nicolás, yo lo he tenido los ocho años que estuve organizando el concurso de Madrid y nunca me falló ese sponsor. ¿Que era el corte inglés? Efectivamente y el patrocinador de la Copa Histónica de la Copa del Rey. Estaba deseando decirlo, pero no sabía si podía hacerlo. Ah, sí, porque aquí estamos entre amigos y podemos decir lo que nos dé la gana. Claro, lo tengo acá. Alfonso, de todos los caballos importantes que has tenido en tu vida, como el Tic Tac, el Agamenón, la Shanshine, la Sables, el Val de Luar, ¿cuál crees que de todos ellos sería un mejor caballo hoy en día? ¿Con cuál de ellos crees que sería más apto para las pruebas más técnicas, más delicadas de hoy en día? Pues mira, es que el más genial que yo he tenido ha sido con gran diferencia el Tic Tac. Hoy día el Tic Tac, con lo limpio que era y con el invento que yo sé que se me ocurrió con él, hoy seguiría siendo un fuera de serie, un gran, gran, gran caballo, porque además tendría que hacer menos esfuerzos de los que hizo en mi época y era tan limpio como hoy hace falta tener caballos para hacer los recorridos que ponéis, que son recorridos muy técnicos y muy delicados. Lo que no sé es que César lo sabrá probablemente si con ese filete te dejarían correr hoy en día, porque hoy en día eso cambia, digamos. Eso es tema del curso, Alfonso, me acaba de dar un buen tema de curso. Tened en cuenta que lo que os acabo de comentar, no lo sabéis en este momento más que vosotros, nadie se dio cuenta en mi época de aquello, absolutamente nadie, absolutamente nadie, ni lo hubiera dicho yo ahora, claro. César, César, ahora te quiero hacer una pregunta, de verdad, eso hoy en día, ¿cómo es la regla de eso? Porque para que se lo aclare al público, porque es muy importante eso, ¿cuál es la regla? ¿Se puede o no se puede? No, no, supuestamente tú tienes que usar el material ya hecho para caballos, para normal uso, que no dañe, ni afecte, ni cree dolor o incomodidad al caballo, ¿ok? Entonces, eso es algo creado y normalmente cuando sale de la pista a los caballos, se revisa también un poco el freno, se revisa también todo lo que es la muserola, que no esté muy apretada, y ahí no se ve si el freno causa daño, causa dolor o causa incomodidad al caballo. Pues yo te puedo decir que ese hierro que yo inventé, por así decirlo, era mucho más suave que las barbaridades que se han visto en bocas de caballos, hay bocaos que parecen para hacer rejoneo, y desde luego, si se admite eso, lo mío desde lo bueno era un dulce, era un dulcecito, lo mío. Por eso yo quería traer eso a colación, porque creo que caímos en un tema que no hemos hablado, y yo creo que hoy en día se usan embocaduras muchísimo más fuertes que las embocaduras que se usaban antes, simplemente que son hechas por marca, y no sé cómo funciona, porque el grado de dificultad de la embocadura no sé quién lo determina. Yo tengo entendido que todos los nuevos que no han sido ya utilizados y aprobados por la FEI, tienes que mandar una muestra a la FEI, y hay un comité que decide y lo prueban y lo autorizan o no. Igual pasa con estribos, igual pasa con escuelas, igual pasan con tipos de riendas, todo pasa por un comité para ser aprobado por la FEI. Pues te digo una cosa, que ese hierro, si tú lo ves, o yo te lo enseño algún día, era de lo más suave del mundo, o sea, el alambre, no era un alambre, era tirando, era fino, hacía dos espirales en cada mitad del hierro, hacía dos espirales, luego estaba, que el hierro está partido por la mitad, como es lógico, y eso hacía que ese hierro, cada dos recorridos, o cada recorrido, se rompiera, y tener que volver a hacer otro, pero que era de lo más dulce, no era nada decir que, bueno, ya es una cosa criminal. Cuando se rompía, ¿se rompía dónde? ¿Dentro de la boca? No, 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 no se le rompía, o sea, no se solía romper dentro de la boca, se solía romper a base de limpiarlo, de moverlo, pero aunque se rompiera dentro de la boca, era tan finito que estaba todo pegado al hierro, al filete, no iba nada suelto, ¿me entiendes? Entonces, no, no podemos decir que se rompiera, en alguna ocasión se ha podido romper, pero que no, el recorrido, a mí en ningún recorrido se me ha roto, que se haya roto ya al terminar el recorrido, pues a lo mejor alguna vez, pero gracias a Dios en ningún recorrido se me ha roto. Bueno, yo te voy a decir algo, y esto es una anécdota, seguramente tú lo haces conocer, de Noel Banososte, ¿no? Mucho, y también mucho a Madrid. Bueno, ok, Noel, un día estábamos aquí en Wellington, te puedo decir, ese fue hace 3, 4, 5 años, no sé, nosotros tenemos una tienda de venta de artículos para caballos y para jinetes, y estábamos colocando todos los hierros, y él por casualidad estaba aquí, porque era mi cumpleaños, y me ayudó en la tienda a ver todo lo que estaba llegando, y él decía que estaba impresionado de la cantidad de hierros diferentes y modelos que hay, y él decía que en su época había 3 hierros para el caballo y 3.000 para el jinete. Ese es un cuento que él decía siempre. No, hombre, hay hierros que yo los considero prohibitivos, hay incluso filetes que son dobles, y que al tirar tú de ellos, se ponen así, se ponen así la parte de la boca, con lo cual eso le está clavando probablemente la parte de arriba de la boca. Sí, el paladar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí a alguien que nos explique el funcionamiento de los filetes, de los hácamos, de los frenos, y cómo es el efecto en el caballo? Eso debe ser un tema bien interesante. Pues mira, yo te puedo decir que yo he tenido siempre una equitación muy natural, que lo máximo que yo he puesto ha sido un filete y bocado, pero filete y bocado del cortito, del corto, no de ese tan largo, pero el 90% de mis caballos han ido con filete, y el 80-90% de mis caballos han ido sin tijerillas. Yo montaba de una manera como muy natural. Bueno, pero me tienes que enseñar, cuando volvamos a poder viajar, y yo vaya a visitar a mi familia allá en España, te voy a llamar y vamos a ver ese freno, que me da mucha curiosidad verlo. Vale, a mí me gustaría que alejara poner la famosa fotografía, que me parece bonito que lo conozca el mundo entero, porque es especial, y que se fije la gente un poco lo que hablábamos antes de las macetas. Así que cuando Alex la ponga, Alfonso, ahí tienes tu foto. Pues mira, esta fotografía os voy a contar. Este era el famoso triple barra, observar las macetas que hay debajo de la triple barra. Entonces, la barra de arriba tenía unos 65, las tres barras tenía dos 20. Pero observar que el tic-tac, que parece más que un caballo, parece un jet, parece un avión, está fácilmente 20 centímetros por encima del obstáculo. Esta fotografía, que ha sido muy conocida en el mundo de la hípica, a mí me vino una compañía aérea, que me dijo que se la podía prestar para ponerle su eslogan. Y yo le dije que con mucho gusto, que encantada de la vida, y él puso un eslogan que decía, vuele por el nombre de la compañía. Y bueno, yo esa fotografía la tengo, la tengo de un metro por un metro, metro y pico por metro y pico, y es una fotografía, yo creo que es espectacular. Está bien. Sobre todo que, sobre todo donde están las macetas de atrás, ¿eh, Leo? Tú observa las macetas, si tú se hicieran obstáculos bien armados, aparte de muchos fondos, se te convierten más fondos cuando los caballos miran tanto. Ya, como que se retiran. Anda, mira tú por dónde. Como dice Leo, Leo tiene una teoría, y es que ahora estamos todos un poco, déjame decirte, somos un poco más, menos, menos valientes, y estamos haciendo a todo el mundo un poco cobardica, ¿no? Y entonces no ponemos cosas que alejen a los caballos de los saltos. Es mentira, porque sí que lo hacemos. Lo que pasa es que lo hacemos cuatro. Claro, pero es verdad que cuando tú armas mucho un salto, los caballos se retiran del salto y necesitan más scope. Ese es el problema que hay. Entonces, cuando los caballos se retiran, si están sobrepreparados, no quieren saltar. Ese es exactamente el problema. Es lo que Leo explicaba el otro día, ¿no? Imagínate. Yo les quiero dar una anécdota que me ha pasado últimamente, que yo creo que es importante. Las triples barras, todo el mundo ahorita discute mucho de cómo ponerlas. Y yo siempre he puesto las triples barras con dos barras en el centro. Ahora no las pongo más, ahora las pongo menos. Pero a mí me parece que es mejor, menos peligroso ponerle dos barras en el centro. ¿Por qué razón? Porque los caballos saltan mejor, se alejan y cubren mejor. Pero también me dicen por el otro lado, pero es que cuando un caballo se enreda y se cae, puede haber un accidente grave. Entonces, yo he optado porque, bueno, como a todos, nos ponemos miedosos de una cosa y de otra. No quiero que me digan que hubo un accidente grave y que fue culpa mía porque puse las dos barras en el centro. Pero yo creo que hay más accidentes cuando no le ponen bien armado. No había discutido esto contigo. No había discutido esto contigo. Pero yo creo que tienes razón. Y además, yo siento que a mí me saltan mejor las triples barras. Cuando tienen dos barras en el centro, no tienen una. Pero como todo el mundo me dijo que si ponía la segunda barra en el centro, que era como las he puesto toda mi vida, podía producir que se engancharan en el centro, las he dejado de poner. Porque como tú dices, al final digo, oye, no voy a ser yo el único tonto. Pero es que no había hablado de esto en toda la vida contigo. Pero yo siento que a mí, cuando tapo el centro y tapo el hueco del centro, me saltan mucho mejor las triples barras y las puedo poner mucho más ancha y mucho más grande. Bueno, yo... A mí... Yo es así. Quiero aclararte que yo estoy totalmente de acuerdo y esa triple barra que está en esa foto la saltan mejor los caballos y hay menos riesgo de que en la triple barra esa ligera que ponen hoy en día. Pero... Vamos a... Lo que pasa es que hoy en día nosotros, entre... Entre que... Entre los problemas legales que dice el reglamento que en los planos de atrás no se pueden poner dos barras. Entonces entramos en un problema legal que a lo mejor caemos que no podemos... Que nos dicen que la barra del medio era una barra de atrás. Y en día tenemos miedo a los abogados, le tenemos miedo a todo. Eso yo creo que está lesionando el deporte y la calidad del deporte. Eso es lo que yo... Esto, Santi y Leopoldo, a mí me gusta más poner dos en medio, que pongáis dos en medio porque me da mejor referencia y hoy día si se quejan es que se quejan de vicio porque con lo ligeras que son las barras, con lo poco que pesan y con lo soporte que se les pone, ahí no se enreda nadie. El que diga eso es que se está quedando con vosotros. Yo te digo, y además, mira, esto lo voy a llevar a la próxima reunión de diseñadores cuando el año próximo se puedan reunir, si no tendrá que ser telemática, la vamos a llevar a la discusión porque yo personalmente, yo personalmente siento que la referencia cubre mucho mejor y fija la atención del caballo mucho mejor cuando hay dos barras en el centro y no tienen esa tan ligera en el centro que muchas veces en cuanto no está bien proporcionada la altura de la primera barra con la segunda y la tercera se produce un efecto óptico que en realidad no sabes dónde está la segunda barra. Esa es la sensación que yo tengo, yo digo lo que siento. Eso es lo que yo. Que la hay que tener a oportunizar y, pero, pero yo, cuando yo ponía las triples barras con dos barras en el centro, yo siento o yo sentía que los caballos me las sentaban mejor. De hecho, hace mucho tiempo que no paso una triple barra de dos metros de fondo porque con una sola barra en el medio es muy difícil pasarla de dos metros de fondo. Es muy difícil porque la distancia entre la primera y la segunda barra tiene que ser un poco menor que la distancia de la segunda a la tercera. Pero claro, si me voy a más de dos metros es tan grande que realmente no se proporciona y hace un baile raro de óptico. Yo entiendo que te puedas enredar en la última de la triple barra si pones dos. Eso yo entiendo que es casi más de una. Pero poner dos en medio que deben estar a una altura de un metro y poco metro y algo metro y poco realmente eso no es motivo para que se enrede nadie y tiene mejor referencia desde luego. Yo creo que sí. Yo soy un convencido que los accidentes no son porque los saltos están fuertemente armados. Fuertemente armados hacen que los caballos salten mejor. Por ejemplo, en los laterales si tú ves esa fotografía de la triple barra tiene el paral del medio más grande los dos laterales tienen mucho armado para que mucho volumen. Hoy en día en los laterales no se por esa razón no puedes poner bastante ancho. Cuando yo normalmente pongo un oxford que tiene dos metros de ancho porque yo sí los pongo le relleno los laterales para que el caballo verdaderamente sienta el volumen del oxford. Hoy en día la gente por poner todo tan livianito tan livianito no rellena los laterales yo por eso me parece que es un poco raro un poco contra el caballo. Eso yo los oxford relleno los laterales contra el caballo. Yo en los oxford grandes siento que necesito rellenar los laterales porque si no como no tenga relleno los laterales no cubren igual. Claro eso es así lo que pasa es que hoy en día hemos perdido un poco esa sensibilidad del que monta caballo y el que entiende y ve el salto integralmente. Yo no sé qué piensas tú Alfonso. Hombre que pierdes referencia un caballo tiene que tener la referencia de lo que está saltando y si tú pones quieren ahora que a veces parece que es más que un concurso y pico parece que hay que ser una persona del circo porque hoy en día todo tiene que ser tan delicado y tan 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 que tampoco los caballos también hay que darle la oportunidad de que vean lo que están saltando. Alfonso me gustaría que hablases un poco de la Olimpiada paralela de Rotterdam del 80 que fuiste con Agamemnon porque es algo que nunca se ha hablado mucho como fue una verdadera Olimpiada de efectos hípicos por decir aunque no tuvo el nombre digamos olímpico. No entre nosotros ni a nivel de público ni a nivel de decir que disparate de obstáculos que se ponían en las Olimpiadas para mí fue un concurso internacional grande y que no se tuvo mucha difusión y la verdad es que no ahí se pasó eso fue un concurso que se pasó sin pena ni gloria y que en el fondo yo me arrepentí te soy franco de que no fuéramos a Rusia me pareció un poco quijotada el planteamiento que se hizo Mira y el el famoso triple pero espera el famoso triple de Skelton carol pregúntale el triple como era el triple triple no era Oxxer vertical triple barra no era triple barra no no Oxxer vertical triple barra en la triple barra algún caballo dio un tranco por lo visto a ver ten en cuenta que cuando ya sin ser Olimpiadas los Oxxeres eran la caraba pues cuando es una Olimpiada es que el Oxxer siempre era el protagonista de ese tipo de concurso o sea que la gente estaba deseando que llegara al Oxxer digo al triple a ver si lo pasabas porque ya era una marchada lo demás eran más normales y en cambio hoy día gracias a Dios el triple es una cosa más naturalmente que en Rotterdam el triple era monstruoso pero lo demás no iba en proporción al triple pero fíjate era la época bueno creo que llegó el comentario final y darle las gracias a nuestro gran invitado porque ya pasamos la hora y tenemos fecha y tenemos tiempo de corte Alfonso sorry por eso pero así nos mandan los jefes yo agradeceros el que me hayas dado la oportunidad de esta entrevista lo he pasado francamente bien me encanta lo que estáis haciendo y soy un seguidor vuestro muchas gracias Alfonso muchas gracias por venir nos ha encantado tenerte aquí ha sido la verdad es que siempre es un placer hablar contigo de caballos porque siempre aprendemos una cosa nueva de alguna que has hecho que siempre te callabas pero esta a César lo tiene loco en la anécdota del hierro el tic tac a un mes por lo menos así que un millón de gracia si de joven si de joven era poco político fíjate ahora con 74 años imagínate alfonso 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 te quiero dar las gracias y que creo que hasta a mí a mí me aclaraste cosas porque a mí con este deporte moderno de que quitan la barra del medio a la triple barra que todo este este movimiento viéndolo y oyendo los conceptos que tú has dado me retrotraen a que mis conceptos reales no están tan malos entonces gracias y creo que que eres una persona muy importante para el deporte y que gracias por haber venido al programa y haber sido tan sincero y que le ha enseñado mucho a la gente me tenéis gracias a vosotros y me tenéis para lo que queráis en cualquier momento un abrazo fuerte muy bien Alfonso una cosa que te quiero decir hoy ha llamado esta mañana a mi padre y le ha dicho que venías al programa nuestro y tal y me ha dicho bueno que te salude por supuesto y mañana tendrás al primer espectador a mí para tu programa así que un abrazo muy fuerte de parte de él y yo también pues muchas gracias yo ayer le dije le mandé un whatsapp diciéndole que iba a estar con vosotros y me ha dicho ahí estaré pues aprovecho también para decirle Nico un abrazo fuerte bueno muchas gracias a todos gracias Alfonso de nuevo ha sido un verdadero placer gracias a Leo Santi y a todos ustedes no olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube la tertulia ecuestre así que vamos a tener un invitado la próxima vez que va a ser muy importante vamos a tener a Lisa Southern de Spruce Mero así que Leopoldo va a estar en tu casa así que porque vamos a viajar todos a Canadá así que bueno nos despedimos por favor cuídense mucho y nos vemos pronto gracias Alfonso de nuevo un gran abrazo chau 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 Gracias.